hablen hablen, sigan hablando normal, caro no no se mi amor que lo trajo eso es para algo habla caro, habla hablen ahí durito si habla un poquito duro nino eso no suena así no nino, acá no te puedo esto es para eso esto es para eso yo voy a comprar otro tuche que es como una goma que va como un protector de los teléfonos, ya lo venden para el ipod los chamos ya por ahí los venden aca habla caro trae una manzana se va por aca que manzana pero que para que pero caicomanía no le quites el papelino el plástico todavía el plástico del ipod que no se lo quite ya se lo quitó ahí se ve que lo sacó y se va a arrollar la pantalla a ver ay que yo me estoy dando cuenta que se lo quitaste esta ahí porque lo revisó que no esta porfillo si si pero yo quiero llevármela para que esta gusto y nosca vamos a ver primero si si este es una vaina si tu vas a usar esta vaina para estar apretándola a todo el mundo no lo uses tu toda vaina te la quitas a todo el mundo tu sabes que si si pero llega cualquiera no 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 pero no pero se va a empezar con la ladilla apretando otra vez perez ladilla no 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 vale pues duro hable pues el teléfono tuyo no usa cable usb así como mira como el nuevo puede pasar toda esta foto por la computadora habla ninosca pon todo ordenado como esta este cable guardalo ajá primero tengo que poner en carga ese aparato que no debe tener casi pila habla caro y por la venta dura pero sí al a ahí te quiero mucho mejor el 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 al A la casa.